...gozo nuestro corazón, pero sobre todo lo más importante que nos llena de esperanza es que vamos a resucitar con Él, que vamos a la vida eterna, que después de la muerte viene la vida con Dios en su gloria. Sí, sí le acompañamos por su camino de la cruz, ¿no? Ese es el camino a la resurrección, ¿no? Tenemos que sufrir y morir primeramente con Él, como dice San Pablo, ¿no? Y me llamó la atención también, ¿no? Lo que dijiste del aborto, ¿no? Porque son las mismas palabras, el Padre Frank Pavón me enseñó eso, ¿no? Diciendo que, dice, son las mismas palabras, ¿no? Que es el momento de la redención, al cual pues experimentamos en la Santa Misa, que es el momento culmen de la misa, cuando el Padre dice, Cristo a través del sacerdote, ¿no? Este es mi cuerpo entregado por vosotros, ¿no? ¿Y qué dicen en eso de movimiento de pro-aborto, no? Dicen, este es mi cuerpo, usen el mismo, ¿verdad? El lema de este es mi cuerpo, yo puedo hacer con ello lo que quiera, aunque ni es su cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de su niño adentro. Es el cuerpo de un bebé. Están ignorando toda la ciencia y biología también, pero... Entonces, pero dicen, este es mi cuerpo, pero hasta matar a otra persona, ¿verdad? El egoísmo, la suerte. Para servir y amar a mi cuerpo, ¿no? Es la cruz al revés, ¿no? Es el rechazo de Cristo, ¿no? Y pues como las mamás saben, por ese sufrimiento de dar la luz, pues qué cosa más preciosa, ¿no? Dice, San Pablo, ni se acuerdan de los dolores, ¿verdad, mamá? Claro, claro. Por ver su niño, ¡guau! Valió la pena, ¿no? Y así es con el sufrimiento, ¿no? Morriendo con Cristo, tomando nuestra cruz de cada día, así morimos. ¿Y qué son los frutos? Pues la salvación de las almas, ¿no? Es, San Padre Pío, al fin de su vida, estaba tan preocupado, ¿no? De fundar un hospital, donde para no perder los sufrimientos tan preciosos, ¿verdad? De los moribundos, para que sufrieran y murieran atendidos, ¿no? Y unidos con Cristo, sabiendo que esa es la fuerza más poderosa en este mundo, ¿no? No lo entendemos, no lo podemos ver, pero, pues tenemos analogías, obviamente, pero es lo que vamos a ver en la vida eterna, ¿no? Entonces, como por lo poco que hemos sufrido en esta vida, pues nos merecemos una corona de gloria en el cielo, y vamos a llenar el cielo con almas, ¿no? Convertidas, salvadas por la cruz. Claro que sí, y qué maravilla entender esto, tener esta clave de eternidad. ¿Qué es esta vida? Nada, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sufrimiento puede haber aquí? Que no se va a comparar a la gloria, a la felicidad, al tremendo gusto de estar ante la presencia de la majestad de Jesucristo, eternamente, eternamente. Esto no es nada, vamos ofreciéndole a Dios todo, lo bueno, lo malo, los sufrimientos, las alegrías. Pues nos tenemos que ir a un corte, quédense con nosotros, ya tenemos otras llamadas, y regresamos. Llámenos. Llámenos. Amén. 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 Y bueno, muchas gracias, también te da gracias por su amistad y bueno, también quería comentarles justo ahora que hablábamos de la cruz, yo veo que hay una revoltura de valores que yo creo que tiene mucho que ver por el hecho de no aceptar a veces la cruz o esa a veces incomodidad, ¿no? Ahora que hablaba el padre algo de que dice que va a urgencias y eso, me ha tocado ir a urgencias, me ha tocado estar yendo con mi papá y veo que algunos realmente se dedican con amor a hacer esto, pero hay muchos que desgraciadamente no. Entonces yo ahí veía una falta a veces de valores, de amor a Dios, de poder entregarse al que sufre, ¿no? O sea, porque es una necesidad muy fuerte de las personas enfermas una buena atención, ¿no? Porque están pasando por una cruz, pero que acompañada es diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué no de verdad defender la vida? Porque ahorita estamos hablando tanto del aborto, ¿no? Es mi cuerpo, claro que no. Entonces, eso de defender la vida pudiendo vivir la cruz que nos toca, sin embargo, Dios nos ha llamado para una plenitud, ¿no? Es una prueba en el camino, pero al final la cruz nos va planificando de verdad y es una felicidad infinita, ¿no? Que yo creo que solo entenderemos en ese momento en que logremos pasar de la mano de Jesús y de María a la resurrección, ¿no? Que va a ser el premio total. Pero sí, yo los invito a ese poder estar con la conciencia tranquila de que vivimos esa cruz y que no por dinero dejemos… Porque yo veía eso, es que por ganarse un bono no atienden bien a los pacientes porque no se van a ganar un bono. No sé, a lo mejor en algo estoy equivocada, pero que podamos realmente vivir este… Y no podemos evitar la cruz tampoco, ¿no? Exacto. Entonces, como dice la imitación de Cristo, ¿no? Si tratamos de… si no queremos llevar a la cruz, nos va pues como aplastando, ¿no? Porque no hay escape de la cruz, de los sufrimientos. Pero si abrazamos la cruz con, ¿verdad?, de corazón, es la cruz que nos lleva al cielo, ¿no? Exactamente. Y ese es mi comentario final para ustedes, ¿no? Ya que nos acercamos a la cuaresma o… Pero en cualquier temporada que vean ese programa de repetición, por ejemplo, es la cruz, ¿no? Que… porque es todo una cuaresma y Pascua que experimentamos y vivimos en cada misa, ¿no? Que define nuestra vida, ¿no? La cruz de Cristo. Pero mi última meditación es eso, ¿no? De ponerse al pie de la cruz y considerar que Dios no tuvo que sufrir así, pero quiso sufrir así, ¿verdad? Para proveer su amor para contigo. Entonces, y como dicen los santos, si fuera nomás por ti, lo hubiera hecho mil veces, sufriendo mil muertes, ¿no? Por amor de ti, piénselo en ese tiempo de cuaresma, ¿no? Lo hace por amor de ti, y se queda ahí con sus brazos extendidos, con su corazón abierto, esperando a ti. Que no lo rehúses, ¿no? Si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es. Él está con los brazos abiertos, se entrega por nosotros, nos perdona, nos ama, te está esperando. Acércate a la confesión para que te sientas libre de tu pecado. Y para que, no, no para que te sientas, para que estés libre de pecado con la confesión. Y para que recibas el cuerpo y la sangre de Jesús, que es clave de eternidad. Y bueno, ya nada más para concluir, Padre, antes de su bendición, me gustaría compartir lo que dijo su santidad el Papa Francisco. Y él dice, cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz, cuando confesamos a un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Tengamos la fuerza de caminar en presencia del Señor con la cruz. Así es, Padre, hay que ser discípulos del Señor, hay que demostrarlo también. Y ahora les doy la bendición. Sí, su bendición para cerrar con broche de Dios. Con la señal de la Santa Cruz. Bendición para cerrar con la cruz. Amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Un Soplo del Cielo. Los esperamos en el próximo programa. Cristi, muchísimas gracias. Gracias, Tocaya. Con mucho gusto. Les cambié la canción, pero también está en el CD. Ay, ¿quién se va a ganar el CD? Ay, de verdad. Este, a ver, vamos a poner... Sí. Da un dedazo a la tablet, a ver quién sale. A ver, Padre, usted. Que se vean todas las llamadas. Usted, Padre, es el elegido. Será Elena Episcopo. Elena Episcopo se lleva el disco de Cristi Villaseñor. Nada más que ella es de Cozumel, hay que enviárselo. Felicidades, Elena. Gracias. Quiero agradecerte, Jesús. Estoy aquí mirándote en la cruz. Estoy aquí contemplando tu bondad, contemplando tu entrega hasta el final. ¿Qué más decir si me llenas de tu paz? Sin avisar, me inundas con tu amor. Eres tú quien siempre me hace sonreír. ¿Cómo agradecer tanto, Jesús? Que sigas confiando tanto en mí. ¿Qué me dices siempre sin dudar? ¿Qué me llevarás hasta el final? ¿Cómo agradecer tanto, Jesús? Por tu cruz y tu resurrección, nos has dado nuestra salvación. Solo me pides que esté unida a ti Para que pueda amar como amas tú Para que pueda tomar como amas tú Estes aquí mirándote en mi.